La fracción de regidores del PAN piden transparencia referente a la obra en el bioparque, donde se pretende convertir el gimnasio en restaurante, tal y como se construyó originalmente en los años 70. Lo que sí vemos con preocupación los regidores del Partido Acción Nacional es que no conocemos o que no se nos ha dotado de la información sobre qué están haciendo en este espacio. Tenemos conocimiento o se ha hablado de que puede ser un restaurante en el espacio en donde antes fue un gimnasio por más de 20 años. Si ciertamente el lugar cuando se concebió, cuando se hizo, era para un restaurante administrado por el mismo municipio, lo entiendo así, por más de 20 años estuvo dando servicio de un gimnasio y que en esta administración retiraron los aparatos para poder darle mantenimiento a esos aparatos y darle un mantenimiento total al espacio y seguir dando este servicio. En el proceso también se habló de hacer el gimnasio en otro espacio y no en este, sin embargo, bueno, es un proyecto que jamás inició. Y lo que sí es verdad es que, bueno, el día de hoy, a tres semanas de que esta administración concluya, le están dando un fuerte mantenimiento al espacio, lo cual agradecemos. Yo creo que lo agradecerán todos los duranguenses. Sin embargo, no hay transparencia de quién administrará este espacio, de si es un restaurante, para quién serán las ganancias generadas en este espacio y quién lo administra. Gracias. 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 Gracias.